La Vaga Con la noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado Y que grita te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Me muero por ti mi amor Luna, luna, yo siento amor y me muero por ti mi amor En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado Y que grita te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Me muero por ti mi amor Luna, 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 yo siento amor y me muero 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 Luna, yo siento amor y me muero Luna, yo siento amor y me muero Gracias.